Te alejaste de mi lado Adorada vida mía Y mi sueño más hermoso Nendivepe y Najopar Más fragancia o huepa De aquel jardín florido Hoy haberme ya rendido A una etapa es seré ya Pensativo te miré Cuando tú te despedías ¿Recuerdas cuando decía Ni se enderezará De este pobre corazón Que truncó su alegría Y que ahora en agonía Andere gente y mando paz Música Tú dejaste abandonada Mis alforjas de ilusiones Y partiste una mañana Aguera misa de beber Angustiado me quedé Con mi desdichada suerte Y mis ojos tristemente Te salmando a llover Si volvieras algún día Golondrina viajera Con la feña y primavera A ver a llenar Tu sonrisa ha de ser Nuevamente mi alegría Y esa hora ayer vivía Esta es Paraguay Esto es Paraguay